Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de NC11. Pasamos al detalle de las noticias. A lo largo de esta emisión tendremos diferentes informaciones en vivo. Alberto Cuadra se encuentra en San José, en los tribunales de justicia. Rodrigo Guevara está en la Asamblea Legislativa, desde donde nos informará. Y Jaime Sibaja estará aquí dándonos un reporte especial en el set de NC11. Empezamos con el detalle de las informaciones. Las tarifas de los teléfonos fijos subirán más de un 100%, como veíamos en nuestros titulares en los próximos días. Esto cuando salga publicada la resolución del ajuste aprobada por la Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL en La Gaceta. La tarifa pasará de 3.339 colones a 6.779. Este aumento se dio, el último aumento se dio en el año 2013. Más adelante en esta edición ampliaremos sobre este nuevo aumento. El OIJ y la Policía de Control de Drogas detuvieron a 10 personas investigadas por envíos de droga a Europa desde la Terminal de Contenedores de Moín. Se les decomisó droga, armas de fuego, nueve vehículos de lujo y más de 38 millones de colones. Fueron 17 puntos allanados por la Fiscalía y más de 250 agentes de la Policía Judicial y de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública. Desde hace meses se controlaban un movimiento de 14 personas, quienes de acuerdo al caso se dedicaban a contaminar cargas lícitas de exportación con cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín. Algo que llamó la atención en este caso es que el grupo, ya por sí bien estructurado, contrató a terceros para algunos de los movimientos. Parte de la forma en que ellos trabajan es poder reclutar personas que trabajan en empresas que brindan servicios a PM Terminals. Esto les permite conocer un poquito más el negocio desde adentro y con eso asegurarse el éxito de la operación. Uno de los aspectos que ellos utilizan es este conocimiento para poder ubicar marchamos con la misma numeración que tiene el original. Evidentemente el original lo tienen que cortar. Ya se les había decomisado droga en tres intervenciones de la Policía de Control de Drogas. Hasta este martes que se les decomisó además de los 10 detenidos vehículos de lujo, más de 38 millones de colones en efectivo entre dólares y colones. El grupo tenía a los cabecillas, los peones y las terceras personas a quienes se les pagaba su parte para contaminar las cargas con droga con destinos como Bélgica, Holanda e Inglaterra. Estos son simples indicios que nos llevan a investigar. También podemos ver que son personas que generalmente no tienen un medio económico visible, por lo menos, que pueda generar ese tipo de nivel de vida. Del grupo aún falta por detener a tres personas y una más ya abandonó suelo a costarricense, de acuerdo a información que maneja las policías. En lo que va del año se contabilizan más de 40 asesinatos, la mayoría por venganzas o ajustes de cuentas. Según las autoridades se dan ataques a cualquier hora del día, casi el 80% con armas de fuego. Los cuerpos policiales detectan que son cuatro las provincias donde más se concentran los homicidios. Sí, nosotros tenemos en primer orden Limón, Punta Arenas, que estamos haciendo una operatividad fuerte y Alajuela. O sea, son tres puntos focales muy preocupantes que estamos tratando de operativizar y mover las fuerzas de tarea. Y hasta horas de las madrugadas constantemente, eso es lo que estamos ahorita tratando de articular. El candidato Erick Ulate toma fuerza para asumir la defensoría de los habitantes. La elección será este jueves en el plenario legislativo en horas de la tarde. La designación del nuevo defensor o defensora de los habitantes entró en su recta final. Los candidatos son Daisy Corrales Díaz, Laura Arguedas Mejía, José Manuel Echandi Mesa y Erick Ulate Quesada. Este último ha tomado mucha fuerza en las últimas horas. Mire, tiene un enorme currículum porque tiene más de 20 años de estar defendiendo al consumidor. Y yo quiero creer y considero que es apropiado creer que el ciudadano es un consumidor de los servicios del Estado. De los servicios y de las instituciones que ofrece el Estado. Varios elementos fueron tomados en cuenta, su independencia partidaria, estudios en derecho, el trabajo realizado durante años como presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, más recientemente es la integración de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público como representante de los usuarios. Creemos que estos elementos lo validan como ese defensor de los habitantes que estará cercano al pueblo. El Frente Amplio lo cuestiona y el bloque no lo apoyará en la votación final. Esta situación se agrava con un informe que le pedimos a la Defensora Junta sobre el rol de la Defensoría de los habitantes en defensa de los usuarios del transporte público en los últimos años. En dicho informe se detalla cómo la Defensoría dejó de ser un actor importante en la defensa de los usuarios. La elección será este jueves en horas de la tarde en el Plenario Legislativo. El presidente Rodrigo Chávez sostuvo una agenda apretada en su primer día de participación del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En su primera actividad el jerarca reconoció la importancia de la democracia costarricense, el no tener ejército y dio sus puntos de vista sobre la guerra en Ucrania. Por otro lado sostuvo reuniones con representantes de grupos económicos y países invitados al evento. El gobierno aprovecha su participación en el foro para lograr atraer inversión extranjera al país. Tuvimos una primera reunión con las autoridades de Indonesia, quienes muestran que interesa la inversión en nuestro país, sobre todo en el área del turismo ecológico, para luego continuar con un foro sobre la democracia, donde el presidente Chávez expuso las cualidades democráticas de Costa Rica y los valores que rigen nuestro sistema, quedando Costa Rica muy bien posicionado. Hasta el momento se contabilizan decenas de homicidios cometidos por privados de libertad con tobilleras. El tema sigue siendo polémico y precisamente Alberto Cuadra investigó sobre esto, está en vivo y nos amplía esta información. Adelante, Alberto. Claro, buenas noches para usted y para todos los amigos televidentes. Gretel, bueno, una situación muy alarmante porque no solamente el hecho ya de ser una víctima de un delito es algo muy grave, sino que luego de darse cuenta de que este delito lo comete una persona que ha sido beneficiada con algún tipo de arreglo al final, en cuanto a los beneficios que se le dan a esas personas luego de que fueron sentenciadas y demás, bueno, eso es un caso todavía más grave. Y si a eso le sumamos que 77 de estos delincuentes, inclusive con tobillera electrónica, con tobillera electrónica incluso comitieron delitos como homicidio, pues esto es algo realmente muy grave y es algo también que hemos sintetizado en la siguiente nota. Veamos. ¿Hasta cuándo sostener una idea de un monitoreo electrónico que no monitorea, que no reeduca, ni que impide los ataques, es bueno? El monitoreo no está sirviendo definitivamente, o sea, hay sujetos que andan por todos lados y no, no, van a un lugar, van al otro, están distribuyendo drogas y sencillamente el monitoreo electrónico no está dando el resultado que se necesita. Este video grabado en Coronado este año demuestra a un delincuente asaltando a un joven. Según la víctima, el sujeto usaba una tobillera electrónica y portaba un gran cuchillo. Ese tipo de hechos son cada vez más frecuentes, donde incluso se han quitado vidas. Estamos en una situación difícil de criminalidad, que no es necesariamente de ahora, sino se viene arrastrando desde hace algunos años y ha venido a desencadenar en la situación que estamos viviendo con índices de violencia nunca vistos en Costa Rica. Indudablemente, para trabajar en la contención criminal, los cuerpos de policía, el Ministerio de Seguridad Pública, el OIJ, la Fiscalía, la Judicatura, requieren más recursos. El Ministerio de Justicia y Paz reportó 87 personas que deberían usar tobillera electrónica como medida gotelar y se encuentran en fuga. La institución comunicó que desde el año pasado la Policía Penitenciaria, en conjunto con la Fuerza Pública, iniciaron un operativo para seguirle rastro a estos privados de libertad. Este lunes, uno de ellos fue identificado como víctima de un ataque en la zona norte del país. En el sector de Catira, en Huatuzo de San Carlos, llegan varias personas a un establecimiento comercial y agreden con arma de juego a dos hombres que se encontraban en el lugar, uno de los cuales portaba brazalete electrónico. En este caso, estas dos personas fallecen. La Fuerza Pública reacciona, se establece un operativo importante, de manera que se detienen dos vehículos en un control de carreteras. Según un informe del OIJ, 3.000 reos con beneficios fueron recapturados y se les vinculó no con uno ni dos delitos, sino con hasta 25. Un ejército de delincuentes con beneficios y derechos y los de las víctimas, ¿quién los defiende? Bueno, hace poco, lamentablemente, pues un joven también perdió la vida, esto luego de que una persona, un privado de libertad con una tobillera electrónica lo atacara. Y bueno, ustedes también vieron en este video que esa situación no es aislada, sino que se repite en muchos de los barrios, como el video que ustedes vieron en esta nota. Y vamos a brindar también algunos de los detalles y números con respecto a los delitos por delincuentes con beneficio. Son 14.000 beneficiados en estos momentos y actualmente en la población está ocupada 95,5% por hombres y también se presentan algunos delitos graves que ellos han cometido, como delitos sexuales, homicidio y drogas. Entre algunos también de los más frecuentes están el robo agravado, el trasiego de drogas y, de tercer lugar, la violencia contra la mujer. ¿Qué es lo que nos explica un experto, asesor en seguridad, psicólogo y también miembro de Armas CR? Reveamos la siguiente situación. El sistema de administración de justicia tiene una importante deuda que pagarle al pueblo costarricense, ya que del 100% de personas privadas de libertad que optaron por una tovillera, el 15% están presentando una incidencia delictiva. Y de este 15%, un importante número de personas han sido víctimas de asesinato por parte de personas privadas de libertad que no merecían ni siquiera estar un minuto en las calles. Entonces, es aquí donde nosotros nos preguntamos ¿realmente se están haciendo los estudios correctos? ¿realmente la supervisión está haciéndola eficaz? ¿y realmente el sistema tiene una capacidad para darle respuesta inmediata a una persona privada de libertad que incumple con este beneficio carcelario que realmente, posiblemente, no lo merecía? Así es, bueno, estamos hablando de que todos los poderes del Estado tienen una deuda con los costarricenses, no solamente los jueces que últimamente han sido muy señalados, sino que también aquellos que han hecho las leyes que son permisivas en los últimos años también tienen una cuota de responsabilidad y tendrían que darle la cara a muchas de esas personas que están lamentablemente llorando a sus fallecidos, cada familia costarricense que está en este Estado. Desde el primer circuito judicial, informó Alberto Cuadra, N.C. 11. Muchísimas gracias, Alberto, por esta amplia información. Y la construcción del túnel en el cruce de la Galera iniciará en febrero y podría durar hasta año y medio. El CONAVI planea habilitar rutas alternas para evitar el colapso vial. La construcción del túnel de la Galera en Curridabad ya tiene fecha de inicio, luego de varios años de espera. La obra iniciará en los primeros 10 días del mes de febrero. Vamos a estar trabajando en conjunto con el contratista y con las entidades públicas para poder eliminar todos los servicios que pasen por ahí. Las obras se extenderán por más de 18 meses, lo que podría generar un colapso en las inmediaciones. Es un túnel que va a conectar Ruta Nacional Nº 2 desde Curridabad hasta Calle Vieja al inicio de Tres Ríos. Esto permitirá que no haya un efecto de cola y permitirá que todos los vehículos que vengan desde Curridabad puedan continuar directo a Ruta 2 sin que haya ese efecto embudo que se ocasiona siempre en esa intersección. Rutas alternas, muchas de las personas pueden conectar Ruta 2 a través de su vía en Zapote o seguramente por Coris o por San Ramos de Tres Ríos. Los trabajos ayudarán a los vecinos de Curridabad, la Unión y a quienes se dirigen hacia Cartago. Tenemos dos fases, una que es diseño que son cerca de 70 millones de colones y la otra que es la ejecución propiamente que son 1.900 millones de colones y sale del fondo vial propiamente del CONAVI, es decir, de los impuestos que pagan los costarricenses incluyendo el impuesto de combustibles. Los trabajos estarán a cargo de las empresas Tipsa Conanza y Puente Prefa. Hasta 40 multas por día hace la Policía de Tránsito solo en San José a conductores que hacen giros en U. La infracción es de 367.000 colones. Este tipo de comportamiento causa decenas de accidentes. Durante estos operativos se pretende que disminuyan en zonas como el Paseo Colón donde los conductores lo hacen frecuentemente hasta tres veces por minuto. La multa tiene más de 367.000 colones. Televisión para mí. Dame la televisión. Bueno, lamentable porque es un monto bastante considerable, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Lo es justo o no? ¿Cómo es? Usted tiene el derecho de decirme. Sí, Mago, ¿qué te diré? Otra de las multas más altas son la del artículo 144 con 248.000 colones. Por ejemplo, saltarse la luz roja. Y el artículo 146 con 124.196 colones como manejar utilizando el celular. Es una de las maniobras más peligrosas que hace el usuario. Si recordamos tiempo atrás hubo un bus de una empresa que dobló a la izquierda y el mismo mató a una persona ahí. Esa multa es bastante el monto es bastante alto es de 367.000 colones menos seis puntos de la licencia. La falta más castigada es rebasar en doble raya amarilla con 479 casos que sigue el giro en U con 206 adelantar en curva 198 y conducir bajo los efectos de licor con 100. Más de 56 conductores semerarios perdieron la licencia lo que va del año y tendrán que realizar un curso de sensibilización y reeducación vial para poder recuperar los seis puntos de la licencia que perdieron. Una empresa dedicada al transporte público en el Coyol de Alajuela enfrenta diversos actos vandálicos tras su entrada en operación en el mes de diciembre. Aseguran ser víctimas de parabrisas quebrados, robos de placas y diversas amenazas. La preocupación se apoderó de unos autobuseros de Alajuela quienes desde que asumieron una nueva ruta han sido víctimas de actos vandálicos en sus buses así como diversas amenazas. El mismo día empezamos con actos de vandalismo, quiebre de parabrisas, arrancarme las placas, operativos de transporte público, bueno, transporte público, no, perdón, de el tránsito, fuerza pública, agresión a los choferes y amenazas a los conductores. Las sospechas recaen sobre algunos lugareños, los cuales, al parecer, están en contra de los nuevos dueños que brindan el servicio entre barrio San José y Alajuela. Sí, las amenazas más graves es que por medio de teléfono y de WhatsApp, por números, lógicamente, que son chicos precomprados, se le han hecho amenazas contra la integridad personal de los dueños de la empresa y de sus familiares, inclusive, han puesto fotografías de los hijos e inclusive del agente de seguridad que les ayuda donde dice que le van a dar carreta en el argot popular es que los van a matar, ¿verdad? Uno de los temores es que resulte afectado o herido a algún pasajero. Y esos daños pueden causar daño a un usuario porque las piedras han sido demasiado grandes que tenemos hasta las pruebas de las piedras donde caen dentro del bus y todo. Las amenazas también han sido por medio de WhatsApp, lo que obligó a los empresarios a reforzar la seguridad en el plantel, así como dentro de cada una de las unidades. Las denuncias ya fueron interpuestas ante la Policía Judicial y el Ministerio Público debido a amenazas y daños. El servicio es brindado para 20.000 personas y los ataques han ocurrido en Barrio Mirasol y Calle La Torre. Autoridades municipales advierten a los usuarios sobre nuevos intentos de estafas en el pago de impuestos. Varios grupos de personas se hacen pasar por funcionarios de diferentes ayuntamientos y prometen descuentos y exoneraciones si se depositan dineros en cuentas específicas. Los delincuentes consiguen los datos de múltiples fuentes y buscan ganarse la confianza de los contribuyentes. Las autoridades aconsejan llamar siempre a la municipalidad correspondiente para verificar la información. ese número y llaman en este caso a los contribuyentes indicándoles que deben de ingresar a un formulario una vez que ingresan a un formulario mientras el delincuente está atendiendo a esa persona la otra persona está abriendo ese link y está poniendo ahí sus datos contraseñas información confidencial. Se debe tomar en cuenta que las instituciones usualmente no llaman para ofrecer ayuda ni para ofrecer descuentos o grandes favores o para asustar con multas. Entonces esa es la manera en que operan estos estafadores y usualmente también llaman desde un número celular que es un 6 un 7 o un 8 son los números que difícilmente se pueden rastrear y como muchas personas saben operan desde las cárceles. El temporal de lluvia nieve y frío genera alertas en casi toda España en algunas zonas deben usar motos acuáticas para rescatar a los atrapados por las inundaciones. Es solo una de las consecuencias más visibles del temporal esta carretera se ha hundido en Campaño en Pontevedra un vehículo ha terminado en el socavón aunque su única ocupante solo ha sufrido heridas leves. Carretera cortada también en Vila Martín de Valdehorras en Ourense el desbordamiento del río ha provocado que este puente se desplomase y ha dejado a dos aldeas aisladas. Estamos incomunicados. Al rescate de algunos vecinos han tenido que acudir en Begonte en Lugo efectivos del 112 les han sacado de sus casas en motos de agua. El tiempo está pues eso como lo veis aquí fatal prácticamente vuelas. No me dejo dormir anoche el viento. Bueno uno más estamos acostumbrados ya. Rachas que han desplomado este árbol en la Coruña y que han cancelado algunos vuelos mientras que en la costa el oleaje ha azotado con fuerza. El aviso rojo deja olas de hasta nueve metros. Seguimos con todos los dispositivos montados cerrado parques y jardines. Y a este cóctel de temporal e incidencias se le une la nieve. Se está poniendo complicadilla así. Los copos caen a cotas muy bajas a 300 metros y las mayores complicaciones podrían estar de nuevo durante esta madrugada en las carreteras. En tanto en California las inundaciones no cesan y el estado mantiene las alertas máximas. Se espera que nuevas lluvias compliquen la situación en las próximas horas. California se mantiene en alerta máxima. Millones de personas han sido afectadas por las lluvias torrenciales, vientos feroces y fuertes inundaciones que afectan al estado desde Navidad por un fenómeno conocido como río atmosférico, es decir, una franja de humedad que transporta grandes cantidades de agua de los trópicos. Estamos viendo que este tipo de cosas ocurren con más frecuencia ahora, con el crecimiento de los incendios y el aumento de las temperaturas del océano. Tenemos mucha más humedad en el aire después de los incendios que fueron severos. Aunque los pronósticos indican que las condiciones mejorarán al finalizar la semana, alrededor de 8 millones de personas permanecen bajo alerta de inundación en todo el estado. Según el Servicio Geológico de California, se han sufrido más de 400 deslizamientos de tierra desde el 30 de diciembre y los vientos violentos han derribado miles de árboles, además de causar constantes cortes de energía, provocar daños a residencias y dejar ciudades enteras bajo el agua. Recientemente, el gobierno federal hizo una declaración de emergencia y prometió ayudas a los californianos. El presidente Joe Biden declaró que existe un gran desastre en el estado de California y ordenó ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales. Este fenómeno no había sido visto en California en décadas, un estado que normalmente es afectado por fuertes sequías e incendios forestales, característicos de su clima seco. 6.23 minutos de la tarde, el colegio de médicos se opuso al proyecto de la marihuana recreativa porque afirman que el uso aumentaría los accidentes, aseguran que sus efectos podrían ser similares a conducir bajo los efectos del alcohol. Como decimos y como se lo dije a los señores diputados es como tener una borrachera sin voler al licor y que eso puede conllevar también a que aumenten los accidentes, puede llevar como se lo dije a ellos a que aumenten los accidentes de tránsito como están diciendo los estudios en otro país. Es la posición del presidente del colegio de médicos Mauricio Guardia. El experto manifestó a los diputados de la Comisión de Ambiente el riesgo que implicaría legalizar la sustancia. Se habla de aumento de porcentaje de cáncer testicular. Se habla de varios efectos a nivel de corazón que se dice que en los países en los cuales se ha liberado en los pacientes que aumentan el consumo diario a altas dosis aumenta el riesgo de infarto del miocardio. En Nueva República se mostraron preocupados por la iniciativa tras los criterios de los expertos y el por qué se oponen a la legalización. Por eso Nueva República no puede estar a favor de legalizar la marihuana porque sabemos que tiene consecuencias muy graves para las familias aunque algunos lo están viendo como ganancia económica yo creo que no se va a ganar nada económicamente y las familias van a seguir afectadas. El legislador Ariel Robles del Frente Amplio cuestionó a los expertos a no representarles datos contundentes para oponerse al proyecto de ley. El colegio médico no es el órgano competente por ejemplo para hacer referencia al tema de los impactos que podría tenerse en el tema de movilidad y los impactos que podría tenerse en términos de seguridad esas son puras especulaciones que puede hacer cualquier órgano diferente o que no tiene que ver con esta materia y que por tanto las implicaciones de su audiencia hoy deberían ir más en el corte de la afectación a la salud. Tengo muchos amigos también médicos que consumen cannabis entonces no es tapar la verdad hoy hay un montón de consumidores profesionales no profesionales y lo que queremos con este proyecto es darle seguridad a esas personas ¿cómo se construye un consenso con los que estamos con los que están en contra? Pues también recibir recomendaciones de ellos y aceptarlas y generar esos cambios. Los diputados aprobaron una moción para consultar el criterio del Ministerio de Comercio Exterior sobre el expediente Las vacunas contra la COVID-19 para menores entre 5 y 12 años ingresarán al país a mediados de febrero Se trata de las dosis contra la COVID-19 para niños y niñas entre los 5 y 12 años Desde finales de noviembre estaban agotadas en las áreas de salud Panamá está igual que nosotros porque quiero ponerlo así de esa manera también no es un tema solo de Costa Rica las vacunas se vencieron las de Panamá se vencieron en diciembre no tienen en este momento ni tan siquiera para prestarnos es decir están también igual que nosotros esperando que lleguen las vacunas al país Costa Rica yo creo que en el mes de febrero más tardar 15-20 de febrero pudiésemos tener la disponibilidad de la vacuna de 5 a 11 años en Costa Rica El OT que llegaría en febrero vendría a cubrir la población pendiente Estamos haciendo gestiones con otros países y con la Organización Panamericana de la Salud para ver si nos pueden conseguir un préstamo en estos días Pero ante la baja respuesta de los padres de familia ¿qué podrían hacer las autoridades de salud? Yo creo que lo que se debería hacer en este momento es insistir plenamente en que las vacunas están muy lejos de ser experimentales ya se han puesto varios billones de vacunas a nivel mundial no solamente en adultos sino también en niños y ahora esta vacuna ya tiene bastante tiempo la pediátrica debe estar dando vueltas y si bien es cierto todas las vacunas tienen efectos secundarios la vacuna de los cuatro años vemos a los chiquitos con las piernas todas inflamadas las de los dos años igual el COVID o la vacuna contra el COVID no dejará de tener sus efectos secundarios pero siempre caemos en lo mismo costo-beneficio el costo es leve el beneficio es mucho El Ministerio de Salud anunciará la fecha exacta de ingreso y la cantidad en los próximos días en pocas semanas inicia el curso lectivo sin embargo cientos de estudiantes en todo el país tendrán que asistir a centros educativos en malas condiciones a la fecha se contabilizan más de 700 escuelas y colegios con órdenes sanitarias Jaime Sibaja nos amplía esta situación goteras aguas negras y problemas en los servicios sanitarios están entre las razones que generan las órdenes sanitarias aplicadas a los centros educativos muchas de ellas emitidas hace varios años la escuela Dante Alighieri en Lourdes de Montedeoca luce su fachada en buenas condiciones pero este centro tiene una orden sanitaria desde hace 8 años la misma debido a problemas internos con las aguas negras inundaciones cuando llueve y malas condiciones en los servicios sanitarios y el comedor en el caso del comedor y los servicios actualmente se están realizando algunas mejoras con dineros provenientes de la Junta de Educación vamos a techar esta área del patio para que el agua no llegue hasta las aulas no se inunde también tenemos que cambiar del otro patio también unas canoas todo lo que es canoas y bajantes hay que trabajarlo pero si ya no nos va a alcanzar para lo que es el techo entonces vamos a mantener hasta donde sea posible cuidar las goteras que se han ido tapando pero si nos queda pendiente lo que es instalación eléctrica y cambio muy cerca de ahí se encuentra la escuela de Monterrey en Vargas Araya también con orden sanitaria datos suministrados por el Ministerio de Educación Pública indican que en total hay 722 centros educativos con órdenes sanitarias para iniciar el curso electivo 2023 la institución se encuentra en un proceso de redireccionar fondos de algunos rubros a las juntas de educación para mejorar las condiciones en algunos centros educativos hemos hecho un análisis porque hay órdenes sanitarias que se refieren a infraestructura pero no todas son de infraestructura hay un buen poco de órdenes sanitarias tal vez unas 150 que son porque las cocineras no usaron gorras o porque el tema de desechos de la institución no está bien manejado o porque no hay rotulación de salida de emergencia por ejemplo entonces tenemos ya el reporte estamos ya procesando la resolución de esas cosas porque algunas son muy simples de resolver no son complejas algunos centros del país están incluidos en el decreto de emergencia nacional por afectación de lluvias por lo que hay fondos para su intervención tanto la Dante Alighieri como la escuela de Monterrey están pendientes de hacer una evaluación por parte del ministerio de educación pública para determinar cuánto es el monto que se debe invertir vamos a ver la siguiente gráfica donde se da el ejemplo de las 722 órdenes sanitarias a centros educativos en este 2023 los siguientes están desglosadas por provincia 169 en Alajuela 38 en centros educativos de Cartago 63 en Guanacaste 30 en Heredia 116 en Limón 130 en Punta Arenas 138 en la provincia de San José y hay 38 que está por definir según la lista que nos adjuntó el ministerio de educación pública en la zona norte hay una escuela donde estudian 275 alumnos tienen dos órdenes sanitarias y se estima que la reparación del centro educativo rondaría los 327 millones de colones en la trinchera de Pital se ubica la escuela El Jardín desde el año 2017 se giraron dos órdenes sanitarias por falta de espacio daño en el sistema eléctrico cielos rasos paredes puertas y pisos en mal estado Necesitamos de verdad que nos ayuden son grandes las necesidades que hay en esta escuela tenemos una sobrepoblación de más de 250 estudiantes las aulas son muy pequeñas tenemos muchos problemas de aceras de cielos rasos contamos con dos niños discapacitados aquí en nuestra escuela El ministerio de educación pública estima que la reparación de este centro educativo en Pital de San Carlos rondaría los 327 millones de colones en esta escuela estudian 275 alumnos la escuela El Jardín en la trinchera de Pital además de estar en malas condiciones solo el año anterior fue visitada en tres ocasiones por los ladrones la mayoría de órdenes sanitarias tienen años de haber sido efectuadas casos como el de Pital en San Carlos nos revelan que existen hasta dos órdenes sanitarias a un solo centro educativo la población es consciente de lo que está pasando especialmente por edificaciones antiguas que no tienen un adecuado mantenimiento no se les invierte absolutamente nada ahora soluciones yo pienso que la solución el único que la tiene es el gobierno arreglar más porque están muy deteriorados hay muchas escuelas y colegios que están muy deteriorados en ese 11 vamos a estar muy atentos a estas 722 órdenes sanitarias que tienen los centros educativos del país para este curso electivo del 2023 continuamos con más informaciones aquí en ese 11 gracias Jaime definitivamente un tema para darle seguimiento y las tarifas tope de telefonía fija subirán el doble este año la tarifa mensual pasará de 3.300 colones a 6.779 colones se afectaría a cerca de 400 mil abonados esta es la primera vez en 10 años que los abonados de telefonía fija podrían tener un aumento en sus mensualidades a solicitud del ICE la superintendencia de telecomunicaciones SUTEL aprobó un ajuste para las tarifas tope la mensualidad pasará de 3.300 a 6.700 un incremento del 101% el costo de las llamadas de teléfono fijo a fijo pasará de 7.6 colones a 18.7 por minuto mientras que el minuto entre teléfonos fijos y móviles incrementará de 21.3 colones a 32.2 colones Los operadores de telefonía fija pueden llegar a esa tarifa tope pueden también hacer un aumento menor a esa tarifa tope o pueden decir no incrementar la tarifa eso ya queda opción de los operadores de telefonía fija El incremento afectaría a cerca de 400 mil abonados que aún cuentan con teléfono fijo una cifra que decrece aceleradamente con el tiempo en esta soda ubicada en Abruca mantienen un teléfono fijo para algunos pedidos Aunque cada vez utilizan menos el servicio El medio que más utilizamos es Whatsapp por mensajes de difusión y lo que es telefonía fija es muy poca el porcentaje por el cual se utiliza En 2017 por cada 100 viviendas el 50% tenía un plan de telefonía fija esta cifra descendió un 27% en 2021 Usábamos con Colby pero la línea interna de la casa se dañó y resulta que Colby ellos ya no te reparan el servicio sino es una parte externa entonces decidimos quitar el servicio ¿Hace cuánto quitaron el teléfono? Muchísimos años ¿Y las razones? De ahí es que no tenía sentido de tener un teléfono fijo si todos teníamos teléfono El ajuste de tarifa máxima entrará a regir una vez que se ha publicado en la Gaceta Los operadores que pretendan realizar incrementos a las tarifas de este servicio deberán notificar a los usuarios en un plazo no menor a un mes El perro American Stanford al que le aputaron una pata tras recibir un balazo por defender a su amo se recupera de forma satisfactoria en un centro para animales El perro American Stanford llamado Tommy que resultó baleado durante un asalto en Llorente de Tibás se recupera luego de que le amputaron una pata El ataque ocurrió luego de que dos asaltantes en moto despojaron de un celular al joven que lo llevaba relata la dueña a quien llamaremos Susana El primer momento al escuchar el disparo una bombeta en el momento en que empiezan los gritos del perro es cuando ya todo cambia en el momento en que yo escucho los gritos del perro yo salgo corriendo de mi casa a ver qué era lo que estaba pasando y ya él venía desesperado hacia adentro y en ese momento yo buscaba al perro por todo lado y aunque yo lo veo que él viene solo lo dejo a él ahí parado casi que adentro de la casa y salgo corriendo a buscar al perro La joven tibaseña asegura que tiene al can desde que éste tenía mes y medio y que nunca había reaccionado de esa forma tras el balazo recibido se mantiene bajo observación en una clínica privada en espera de que sea dado de alta una recomendación de los veterinarios es que este perro que demostró gran valentía y lealtad disminuya un poco su peso A criterio de un experto en protección canina el perro Tommy reaccionó para defender a su cuidador esta acción catalogada como heroica la realizan algunos canes de manera instintiva los individuos que dispararon contra el animal podrían exponerse apenas de dos años en caso de ser identificados El perro presenta una característica de epimeletismo una conducta de epimeletismo y lo ha mostrado perfectamente este perro el epimeletismo es la protección a los miembros de su manada llámese humanos llámese perros incluso si se arma una manada inter especie también defender gatos o los que pertenezcan este perro tiene esta característica y la mostró justo en el momento este martes vía remota los padres de María Luisa Cedeño declararon en el juicio que se desarrolla por el asesinato de su hija en sus intervenciones recordaron el vacío que les dejó la muerte de ella y afirmaron que no volvieron a ser las mismas personas luego de que los cuatro hermanos de la anestesióloga declararan fue el turno de los padres de la víctima quienes tienen más de 80 años y por vivir en San Carlos se acondicionó una sala en Ciudad Quesada para que lo hicieran con cierta comodidad vía remota además evitan el contacto con los tres acusados de asesinar a su hija de 36 años de edad Vilma ¿podría usted indicarnos qué significaba María Luisa para ustedes como familia y especialmente para usted como madre de ella? fue como una chiquita muy obediente ella tenía su edad pero para nosotros era la chiquita porque era la menor los integrantes de la familia Cedeño Quesada serán los últimos testigos de cargo de la fiscalía y de los abogados creyentes esperan que se haga justicia y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables ya que sus vidas dieron un giro que no se lo desean a nadie insistieron fue la última vez que fui y íbamos de la drogada y leí que leímos que nosotros íbamos para allá entonces nos ha listo el desayuno y fue la última vez que yo la vi este mismo martes se desarrolla una audiencia también vía remota para que el tribunal de San Ramón resuelva la prórroga o no de la prisión preventiva de los tres acusados luego para este miércoles se espera recibir la declaración de una odontóloga forense española la especialista es ofrecida por la defensa de uno de los acusados y la idea es que ella va a cuestionar la toma de las impresiones dentales de las siete personas quienes estuvieron en el hotel al momento del asesinato de María Luisa desde esta semana los niños y las niñas pueden participar de talleres de vacaciones varias instituciones abrieron la matrícula rayuela elástico bolinchas y cuerda son solo algunas de las actividades que aprendieron los niños en el taller de juegos tradicionales que ofrece el museo nacional me siento muy feliz porque nunca he estado en uno de este museo y espero poder venir a los demás porque es para aprender cosas nuevas y también juegos que antes no conocía cree que así aprovecha también el tiempo en estas vacaciones si no está solo en la casa estoy muy feliz vengo a conocer muchos niños para jugar divertirme estas actividades en vacaciones son una forma de que los menores aprendan y aprovechen el tiempo en vacaciones hay que retomar la idiosincrasia del costarricense lo hermoso que hemos vivido bueno ya yo a mis años pero cuando era una niña todos estos juegos que yo considero que son importantes se deben conservar bueno me parece sumamente importante porque ahora ahí los aborda mucha tecnología mucho sedentarismo y demás entonces me parecen espacios súper lindos familiares que ellos pueden aprender que se pueden mover que pueden también conocer un poquito de las tradiciones de nuestro país de manera divertida y súper linda para ellos ¿por qué es importante que los menores participen de estas actividades? todas estas actividades y talleres extracurriculares aparte de darle al niño la posibilidad de enfrentarse a contenidos nuevos y por tanto de desarrollar nuevas destrezas y por qué no de adquirir nuevos intereses le dan la oportunidad de foguearse en el campo de la interacción social de desarrollar tolerancia de aprender a trabajar en equipo hay talleres para niños desde los 5 años hasta adultos mayores la intención del museo es que las personas vengan aprendan se diviertan y de una vez pasen un rato agradable en los talleres del museo nacional otros de los talleres que ofrecen son artesanía pintura naturaleza entre otros y la lista de útiles de escuela y colegio que recomienda el ministerio de educación pública para el nuevo año lectivo es más variada da las opciones a los estudiantes para que alisten para que asistan con ropas diferentes al uniforme en menos de un mes iniciará el curso lectivo por lo que es normal ver a los padres de familia desde ya buscando los útiles escolares hace unos días el MEP reveló la lista de útiles la cual incluye este año para primera infancia un pantalón tipo uso deportivo en primaria gorra o visera y en secundaria ya pueden llevar los estudiantes llave maya me parece muy bueno porque es mejor la comodidad para los niños para su movimiento dentro del centro educativo parece excelente idea porque en estos tiempos que ya viene de verano la gorra los protege del sol del buzo los protegería bastante ahora me parece super bien porque ahora los rayos del sol les pegan super directo a los niños y todo lo que sea para protegerlos a ellos de la piel porque hay que protegerlos desde pequeñitos verdad entonces me parece una buena idea aunque las tiendas si ofrecen buzos desconocían que los estudiantes podrían utilizar gorras por lo que cuesta más conseguir lo que sería interesante para beneficio de los padres de familia es que el MEP a principios de año defina cuál va a ser el uniforme del otro año porque hay cosas con las que uno no puede reaccionar rápido hay materia prima fabricación algunas cosas se hacen en China toma meses perjudica a los padres de familias y en el mercado no hay los productos que a última hora ponen en la lista aunque estos artículos están en la lista de útiles no es de uso obligatorio las autoridades del ministerio de transportes dieron a conocer que más de 33 mil espacios para pruebas de manejo se desaprovecharon porque las personas pidieron citas se presentaron tarde o no llegaron el servicio de pruebas prácticas de manejo reporta además que el 75% de los que sí acudieron aprobaron el examen y sólo dos de cada diez usuarios lo perdieron varios expertos en seguridad entregaron una propuesta a los diputados para frenar la ola de homicidios para ello si tiene que revisar el programa de tovillera electrónica Rodrigo Guevara nos amplía desde la asamblea legislativa gracias y buenas tardes hoy en asamblea legislativa se reunieron ex funcionarios del ministerio de seguridad organismo de investigación judicial criminalistas abogados todos por un objetivo la situación que está pasando actualmente con la ola de homicidios y violencia que ha sacudido nuestro país lo que han llegado en puntos comunes declarar emergencia nacional la situación que está pasando y hacer una revisión específica de la normativa en la siguiente información detallamos recuperación de los recursos financieros fortalecimiento y remoso de la ley y fortalecimiento de la prevención del delito son las propuestas que entregaron varios expertos en seguridad y ex funcionarios a los diputados esto ante la ola de homicidios que sacude el país para ello se debería de declarar emergencia nacional estamos en una emergencia nacional de seguridad y lo que estamos buscando es no recriminaciones no traslados de responsabilidad no señalamientos sino más bien sentémonos jueces ministerio público policía y adaptación social ministerio de justicia a ver qué es lo que nos está aquí causando problemas la tobillera electrónica ha sido objeto de cuestionamientos por los recientes delitos donde se han visto involucrados personas que gozan de ese beneficio lo que no podemos tener son alternativas con escasos o insuficientes o débiles controles por qué porque eso entonces es o opera parecido a lo que sucede cuando se pone en libertad a personas pero porque lo que hay es una sobrepoblación carcelaria colegas que nos hemos reunido sentimos que es la necesidad de entrar en un proceso de revisión profunda del sistema en un momento se habló como una forma inteligente de ahorrarle recursos al estado mediante sistemas no privativos de libertad que resultaban de alto costo pero definitivamente el sistema debe ser sometido revisión el documento será analizado por la comisión de seguridad y narcotráfico además habrán diálogos con los supremos poderes para llegar a acuerdos en estos primeros días del año se han registrado más de 40 homicidios tal y como lo vimos en la información estos documentos quedan ahora en manos de los diputados específicamente de la comisión de seguridad y narcotráfico quienes tienen que revisar estos temas y también van a ver algunos diálogos con los diferentes poderes de la república para buscar un punto en común y llegar a soluciones concretas para frenar esta ola de homicidios desde la asamblea legislativa este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NS Las fiestas de Santa Cruz finalizarán el próximo domingo con mucha tradición color un pueblo que los espera con los brazos abiertos Invitándoles si no se ha dado la vueltita véngase para acá que aquí esto está caliente y sigan apoyando la música tradicional la música de marimba porque es lo nuestro acá en Guanacaste Santa Cruz la ciudad folclórica está con sus mejores galas durante estos días recibiendo a miles de personas que llegan de diferentes partes del país a disfrutar de sus fiestas típicas nacionales Acachete buenísimo todo buenísimo Guanacaste pura vida Juegos mecánicos actividades taurinas conciertos comidas tradiciones y más son parte del menú para los fiesteros y es bonito ver el pueblo guanacasteco como disfrutan ellos las fiestas y toman y comen y hacen algo bonito y se sienten no motivados en ir aquí a Guanacaste ¿qué hace diferente las fiestas de Santa Cruz? ya hay su gente sus tradiciones sus costumbres todo rústico quien lo está sacando potente potente levanta levanta con potencia cambia levanta arriba volcado ahí lo aguanta si no ha ido a los festejos tiene tiempo hasta este domingo para saber lo que es una diana un tope de toros escuchar marimbas por todo el pueblo y llevarse un grato recuerdo de la bella provincia guanacasteca hasta aquí la noticia muchísimas gracias por su compañía a las 10 en puntos María Luz Gutiérrez les espera con más noticias hasta entonces las 10 en 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 las 10 Gracias por ver el video.